Hola, ¿qué tal? Soy Nuri, Nuria Nurieta, como queráis llamar, y este vídeo lo grabo porque me da la gana, porque necesito expresarme y necesito sentir lo que yo pienso acerca de la medicación psiquiátrica. ¿Vale? Allá vamos. ¿Por qué creo que yo necesito medicación psiquiátrica? ¿Por qué tomo yo medicación psiquiátrica? Muchas veces me lo he preguntado, yo renegaba de la medicación, de toda medicación, y eso me conllevaba estar ingresada, hospitalizada, etcétera, ¿sabéis? Porque renegaba tomarme las pastillas. El hecho de que te mediquen por cualquier patología, sea mental, sea física, sea coronaria, no sé, me estoy inventando, ¿no? Un montón de patologías. Todo el mundo con enfermedades necesitamos medicación, medicarnos, ¿vale? Al menos eso es lo que yo, a lo largo del tiempo, he tenido que aprender a asimilar, a ser consciente, ¿no? Y aceptar que con una buena medicación, aunque sé que no me va a curar la enfermedad mental, ¿vale? Porque hay que llamar las cosas por su nombre, es una enfermedad mental y punto pelota, ¿vale? Aunque sé que no me la va a curar, me va a paliar, me va a paliar esos posibles picos de subidas, de bajones, estar yo, pues eso, ¿no? Inestable, con altibajo y etcétera. Y en este caso a mí la medicación me ayuda para eso. Así que los que decís en redes sociales, que sois muy contundentes diciendo que si farmacia o que los psiquiatras te medican porque son una mafia y todo esto que decís, que nos quieren sobremedicalizar, yo en mi caso me he encontrado con psiquiatras y psiquiatras, ¿vale? En este caso, creo que estoy por el buen camino, ¿vale? Y he conseguido encontrar un psiquiatra que me está apoyando, me está rebajando medicación, pero el psiquiatra me la está rebajando, no me la estoy quitando yo, como hacía antes, no me la estoy dejando yo de golpe, digamos, junto con el psiquiatra yo me estoy dejando la medicación, la que te apina en este caso, ¿vale? Pero siempre, bajo prescripción médica, no dejarla uno mismo, la medicación una misma, porque si tú dejas las pastillas sola, sin prescripción médica y te las dejas de golpe, ¿vale? Te puede conllevar una severa crisis, ¿vale? Y esto, los que sois tan anti medicación, todo esto, eso no lo decís, que puede causarte mono, te deja las pastillas, te puede causar síndrome de abstinencia, mil cosas, ¿no? Insomnio también causa, porque yo lo he vivido en mis carnes cuando me dejas de las pastillas en Madrid, ¿vale? Todo eso no lo decís, decís solamente que se dejen las pastillas, que estamos drogados, con la medicación psiquiátrica, etc. Decís cosas que a la gente que esté recién diagnosticada, con un diagnóstico de salud mental reciente, si hay estas cosas, le pueden asustar, ¿vale? Porque lo primero para tener una buena salud mental, es aceptar lo que se tiene, aceptar el diagnóstico de salud mental, aceptar que estamos enfermas, enfermos, que tenemos un diagnóstico de salud mental, sea cual sea, desde ansiedad, depresión, TLP, esquizofrenia, trastorno bipolar, sea cual sea tu diagnóstico, lo has de asimilar, lo has de aceptar, has de aceptar que es una enfermedad que no se cura, ¿vale? Que no se cura, al igual que no se cura tampoco las enfermedades, es que es la realidad, y la medicación está allí, está para que nos ayude a paliar, que no tengamos, eso, ¿no? Pues, brotes. Yo, por ejemplo, si me pongo psicótica, escucho voces, lo paso francamente mal, no salgo de casa, me entra manía persecutoria, me entran miles de cosas, como podéis decir a la gente, como podéis decir a la gente, que tire las pastillas, que deje las pastillas, en cualquier plaza, las tire, los blisteres, me da igual, la medicación psiquiátrica, la tire en las plazas, y hacer esa apología de que vamos a dejarnos toda la medicación, ¡ole ahí! Eso no es una solución, tampoco dejarse las pastillas, ¿vale? Yo ojalá no me medicara, ojalá no necesitara la medicación, ojalá no la necesitara. Pero os digo, os digo, que se puede hacer mucho daño a la gente, que tenga un diagnóstico reciente, que no asimile la enfermedad mental, ¿vale? Sea cual sea la patología, yo soy en contra de las contenciones, en contra de los ingresos, se pueden evitar, ¿vale? Yo soy en contención mecánica, en contención química también, ¿vale? Lo he pasado jodidamente mal en los hospitales psiquiátricos, ¿vale? Tengo una historia de vida muy dura, ¿vale? Es por esto que advierto, advierto que no se puede decir a las personas que estén recién diagnosticadas con un diagnóstico de salud mental, que se dejen la medicación, porque ese, ese no es la solución a sus problemas, dejarse las pastillas de golpe, esa no es la solución, yo creo que el problema sí, se les agravará más, ¿vale? Es mi opinión, mi punto de vista, y por eso grabo este vídeo. Claro que sí que sería maravilloso vivir en un mundo sin pastillas, sin medicación, sin psiquiatras, sin psicólogos, sin nada de esto. Hubiera una comunidad terapéutica más, más eficiente, con más psicólogos, pero aquí no los hay en Santa Coloma de Gramanet, no hay psicólogos en la seguridad social, es que no los hay, ¿vale? No los hay, no hay los recursos necesarios para hacer una buena terapia. A mí no me la ponen, por ejemplo, en la seguridad social, no lo hay. Hay dos psicólogos que lo harán en CESMA, y se los entiendo uno, ¿vale? Entonces, ¿cómo pretendéis hacer el diálogo abierto? Si el diálogo abierto requiere de dos, dos psicólogos por usuario, dos psicólogos por usuario, dos, ¿vale? Seamos sensatas, seamos sensatos. Toquemos bien de pieza en el suelo, ¿vale? Y digamos las cosas claras, que las enfermedades mentales se han de reconocer, se han de asimilar, se han de aceptar, y la medicación en algunos casos nos ayuda. Porque yo, por ejemplo, si no me tomara las pastillas, yo no conseguiría tener un sueño estable. Me cogería insomnio, me cogería crisis, ¿vale? Estaría más, estaría peor. Porque si no duermo, si no duermo yo, ojito, ¿eh? Porque el insomnio tela, tela, telita, ¿vale? Le puede causar una crisis, que le puede hospitalizar un insomnio severo, ¿eh? Así que yo, desde mi canal, disculpad que estoy fumando, recomendaría que no hicierais estas recomendaciones de tiremos las pastillas, dejémonos las pastillas, no nos mediquemos, que si la psiquiatría es mala, todo esto, ¿vale? Porque a la larga, a la larga, se puede agravar el problema de salud mental, ¿vale? De las personas. Porque en mi caso, en mi caso particular, yo que me dejé la medicación por completo, ¿vale? Estuve bien una temporada en Madrid, pero luego broté, y tuve un brote psicótico muy fuerte, muy severo, ¿vale? Muy severo, muy grave, ¿vale? Y nada más que decir. Así que por favor, pediría, os pediría, que no dijéramos tan, 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 tan así, tan, ¿cómo lo digo? Tan a la, a la, ¿cómo se diría? Joder, tan fácilmente a la gente, tan fácilmente o así, tan, dejar, hay que dejar las pastillas, hay que dejar la medicación. Los psiquiatras son malos, porque nos puede, nos puede, pero a la gente que estamos con medicación, con psiquiatras, o con psicólogos, aquí yo no tengo psicólogos, con psiquiatras, ¿vale? Que estamos medicados, que seguimos bien, hacemos bien las cosas, tomamos la medicación, tenemos una rutina, tenemos un sueño estable, no os jodéis, no os jorobáis, ¿vale? Porque desgraciadamente, desgraciadamente, yo no soy la única que sí que le hace caso al psiquiatra, ¿vale? Y desgraciadamente no, yo creo que la mayoría de gente que yo conozco, sí que hace las cosas bien, sí que hace las cosas bien. Y hacer las cosas bien, es tener sentido común, y saber que para la enfermedad mental, también son necesarias la medicación. Porque la medicación, algo hará, ¿vale? Algo hará. Así que eso de, dejémonos las pastillas, los psiquiatras son malos, que si estamos drogados, que si no sé, no sé cuántos. Eso es lo que decís en salud mental, ¿vale? Y a mí ya me tiene esto, muy cabreada, muy cabreada. Porque no me siento identificada con esta gente, la verdad. Porque no es fácil, no es fácil estar enferma, ¿vale? Y yo tengo dos, dos patologías, ¿vale? Esclorosis múltiple y trastorno bipolar. Y no es fácil llevar una vida estando enferma. Y estáis viendo que es para toda la vida, ¿vale? Y llevo luchando contra esto toda mi vida, ¿vale? Y no va a hacer más débil, más débil el que siga las pautas médicas. El que siga los consejos de los doctores. El que no tome la medicación. Lo fácil sería decir, no les hago caso, no me tome la medicación, no hago nada, no voy a dejar las pastillas, voy a tirarlo todo. Y nada, y hacer esa reflexión. No digáis a la gente tan fácilmente, o así como se diga, que no se tome las pastillas, o que tire las pastillas en las plazas. Porque me parece realmente una gilipollez. Una tontería. Y la gente recién diagnosticada, esto les puede hacer daño, ¿vale? Porque es una mala influencia, es una mala influencia decirle a la gente que no se medique, que no vaya al psiquiatra, que lo van a psiquiatrizar, que no sé qué, que no sé cuántos, y todas esas chorradas que decís, ¿vale? Si yo como primera persona, no os gustará el vídeo, pero me da igual, pero de lo debo decir, si yo tomo medicación, será por algo, porque la necesito, ¿vale? Y no hago hincapié de la medicación que tomo, simplemente digo esto, que si os dejáis las pastillas, dejaroslas, pero siempre bajo prescripción médica. No os dejéis solos, porque os puedo conllevar un ingreso. Y nada más por hoy, simplemente decir que me parece una tontería y una gilipollez, tirar las pastillas, o los blisters, las cajas, en las plazas. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué reivindicación? ¿Para qué? ¿Para qué? Me parece una tontería, una gilipollez. Realmente no veo sentido estar en una entidad, en una entidad de salud mental, que esté en contra de la medicación, que esté en contra de la psiquiatría. Y si la entidad a la que pertenezco solo defiende a la gente que es anti-medicación, anti-psiquiatría, etc., ¿vale? Prefiero no estar en ella, y lo digo claro desde el canal, porque no me siento identificada con la gente que son tan radicales, son anti-medicación, son anti-pastillas, son anti-psiquiatría, ¿vale? Que dicen que la farmacia es una mafia, ¿vale? Que los psiquiatras se sobremedicalizan, porque yo no lo veo así, no me siento así, yo me siento que estoy, me siento bien, estoy tranquila, me siento empoderada, pero eso sí. Sí, recordad, yo para eso he tenido que pasar un proceso de aceptación de la enfermedad mental, ¿vale? Y también de hacerle caso a mi médico, a mi psiquiatra, y tomarme las pastillas. Así que en este vídeo os dejo la reflexión siguiente. Vale, van a ser tan tontos, tan tontos, de hacer lo que diga la gente, y tirar las pastillas, no tomaroslas, porque os lo digan, porque digan que la psiquiatría es mala, etc., ¿vale? Cuando esto no pasa en otras enfermedades, solo pasa en salud mental, ¿lo habéis reflexionado bien esto? Solo pasa en salud mental, ¿eh? Esto de que los médicos son malos, son nuestros enemigos, los psiquiatras son malos, las pastillas son malas, nos perjudican, solo en salud mental. Me pregunto yo, ¿por qué será? ¿Por qué será que solo pasa en salud mental? La negación de que tenemos que conseguir una medicación. La negación de la medicación. ¿Por qué se lo pasa en salud mental? Aquí dejo la pregunta, ¿vale? Saludos hasta con los demás hermanos. Deu.